Una mujer embarazada recibió 11 disparos mientras se encontraba descargando sus regalos que había recibido en el baby shower que le organizaron. El terrible ataque ocurrió en Filadelfia a las 8 y 30 de la noche. Rápidamente se procedió a llevar a la joven de 32 años al hospital de la zona en un intento por salvarle la vida. Lamentablemente, tanto la joven como el bebé perdieron la vida y en el hospital fueron declarados muertos. De acuerdo con las investigaciones, el ataque fue directo en contra de la joven debido a la forma brutal con la que fue asesinada. La investigación continúa hasta el momento.